9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería Santander y La Perla Lo Tiene Todo, damos inicio al sorteo número 0956 para hoy jueves 2 de junio del 2022. Y el número ganador para Colón anoche es 7, 4, 1, 2. Repito, el número ganador es 7412, le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, el número ganador es 7412. Efectivamente, el número ganador es 7412, no olvide jugar nuestros raspa y listo en los puntos de venta La Perla. Feliz noche.